Música Después del atentado no me acuerdo de nada, no recuerdo nada. Desperté a los cinco días, mis compañeros ya los habían enterrado a todos. Digamos que fue algo muy duro para mí, despertar en oscuras, abrir mis ojos y no ver. Que todas las personas que estuvimos allá no somos malas. Estuvimos por circunstancias. Como todo llenos de errores pero con derechos a cambiar desde que nos propongamos en la vida entonces. Música Hice parte de la Policía Nacional de Colombia. Perdí mi visión a los 19 años de edad por un atentado ejecutado por la FARC. Hoy me encontré con Luis, un gran compañero mío, amigo. Y finalmente un día nos dimos de cuenta que no solamente es combatiente de la FARC, sino que fue quien realizó el atentado en el Caquetá al grupo en que yo me encontraba. Yo era el comandante de la compañía que operaba en esa área en donde se le produjo el atentado al grupo de la policía en el que iba Luis. De que sí podemos llegar algún día a ser muy buenos compatriotas en nuestro país. Mi labor allá era hacer las prendas que ellos utilizaban. Que eran los uniformes, sin portafusiles. Hoy día tengo mi taller. Le doy empleo a muchas personas desplazadas, desmovilizadas de otro grupo. Y también señoras de la comunidad. Soy la esposa de una víctima de desaparición forzada en la retoma del Palacio de Justicia. 6 de noviembre. Llevamos 30 años y casi 6 meses que no veo a mi esposo. Siento que le estoy dando un homenaje. Voy a desnudar mi vida, voy a desnudar mi cuerpo para contarle a muchas personas quién era él, quién era Héctor Jaime Beltrán. El amor tiene diferentes maneras de expresar. Hay amor de mamá, hay amor de esposa, hay amor de novias. Pero es abrir el corazón. Yo me siento muy orgullosa de la gente colombiana. Porque somos las personas las que hemos puesto víctimas, las que hemos puesto dolor. Y aún así somos las que estamos todavía sonriendo. Las que queremos seguir viviendo aquí. Porque queremos y apostamos por un país con una buena inclusión social. Las motivaciones de participar en el evento de Spencer Tunic son principalmente el hecho de que todos somos iguales. Tenemos que aceptarnos los unos a los otros como seres humanos, como lo que somos. Y de ahí arrancar a construir el país. Lo que quieran ver como diferencia. Tenemos sangre, tenemos piel, tenemos huesos. Por favor, Y de ahí vamos a ver como diferencia. si hay algo que nunca hay que imaginarme. Dije de ahí, si hay un hueso. Si hay un hueso. Si hay un hueso. Si hay un hueso. O sea, si hay un hueso. Que hay un hueso. Por favor, Por favor, Gracias por ver el video.